Un mes de trabajo cumple el club deportivo BCA Fútbol Club, una escuela de formación que abrió sus puertas a niños y niñas de la zona nororiental de la ciudad. Pues hasta ahora por ser el primer mes pues está el niño muy amañado, está contento y se siente a gusto y ha visto que el trabajo ha sido correcto. Han visto que se han trabajado muy bien, los profesores también con nosotros y hemos aprendido mucho. Primero que todo, gracias a Dios porque nos tiene con vida y a los que le han parecido súper bien, los trabajos, todo ha sido muy bien. Trabajo en equipo, respeto y humildad son las claves fundamentales de la preparación de los menores. La amabilidad de los profesores, el proyecto que tenemos con el envigado y todo el trabajo que hemos hecho me gusta y me importa un poquito para salir a mi carrera. La humildad, el respeto, el trabajo fuerte. Los niños que hacen parte de esta escuela extienden la invitación a niños y niñas de la ciudad para que se vinculen a este club. Sí, que vengan porque es un club bueno y aquí es bien aprender. Que vengan acá, es una buena escuela, buen patrocinio y que gracias y vamos a salir todos adelante. Lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la noche es el horario en el que estos jóvenes se preparan con el objetivo de algún día ser jugadores profesionales.